Hola, soy Ana, y hoy vamos a saber con qué personalidad guatemalteca me identifico. Hola, crichileros. Lo primero que quiero hacer es agradecerles. Muchas gracias por su apoyo. Sí, todavía estoy en Guatemala y me voy a quedar aquí por mucho, mucho tiempo más, creo. Pero me gusta aquí, así que no me puedo quejar. En el video de cómo me quedé atrapada, varada en Guatemala, me hicieron muchos comentarios muy buenos apoyándome y deseándome lo mejor. Así que muchísimas gracias a los que me apoyaron. También hubieron algunos que no entendieron el mensaje de ese video, pero lástima. Hace algunas semanas o algunos meses, no me acuerdo, hice un video donde estaba poniendo mis conocimientos sobre Guatemala a prueba. Y les pregunté en este video si quieren más videos así. Y ustedes dijeron que sí. Así que aquí estamos. Voy a grabar un video más respondiendo tests sobre Guatemala. Recuerden que yo no soy de Guatemala, así que si voy a responder a algunas preguntas equivocadamente, no me juzguen mucho. Y también quiero mencionar que vamos a aprender algo sobre Guatemala juntos. Así que estos tests no son para mostrar mi inteligencia, sino para entretener a ustedes y aprender algunas cosas. Así que vamos a empezar. Voy a buscar algunos tests en internet y vamos a responder juntos. Y para los que también quieren hacer los tests, voy a dejar los links en la descripción. Ok, encontré un test que se llama Salvemos lo chapín. Quechilero, al terminar este juego vas a conocer qué tan chapín sos. Así que vamos a empezar. ¿Cómo le decís a una persona que es bonita? Hermoso o hermosa. Pretty or cute. Está chulo o chula. Obviamente podemos usar todas esas opciones, pero a lo chapín es está chulo o chula. A la persona más aplicada en clase se dice También todas las opciones, pero sheka, a lo chapín. Tu mejor amigo es tú. Brother, amigo del alma, cuatazo. Aquí también creo que se llaman a un amigo brother, creo. Pero creo que cuatazo es más chapín. ¿Qué expresión utilizas, utilizas, es con voz. ¿Qué expresión utilizas para la siesta? Power nip, pestañazo, dormir un rato. Obviamente dormir un rato. Nunca he escuchado pestañazo, pero creo que es la opción correcta. Porque otras son solo opciones en inglés y en español normal. Así que, pestañazo, no sé. ¿Cómo te expresas cuando algo te sorprende? Ulu grun, wow, uy. Uy. Y tengo que mencionar que en Ucrania y en Rusia es algo como hay o hoy. Pero he estado aquí ya por tres años y empecé a decir uy incluso en ruso. ¿Qué expresión utilizas para decir rápido? Apúrate, pilas pues, ASAP. Creo que es pilas pues. ¿O no? Apúrate. Apúrate es solo español, creo. ¿Pilas pues? ¿Cómo das una afirmación? Me parece, ok, Simón. Simón. Pero creo que para las chicas no es tan común decir Simón o no es tan elegante decir Simón para una chica. Así que yo no digo Simón. Cuando te gusta algo, decís, qué chilero, muy bonito, qué cool. Qué cool también se usa, pero qué chilero, obviamente. ¿Cómo señalas la ubicación de un objeto? ¿Haciendo pucheros con la boca? Ah, así. Explicándolos alrededor. No sé, no se ve todo el texto. Y con el dedo índice. Así. No, haciendo pucheros con la boca. ¿Cómo saludas a tus amigos? ¿Qué onda mucha? Hola banda. ¿Qué hubo parceros que más? ¿Qué onda mucha? Mucha significa como gente, mis amigos. Ok. Me llegas por pilas. Le atinaste a muchas de las situaciones como un chapín de corazón. Es tu deber salvarlo, chapín, y compartir ese conocimiento con tu familia y amigos. No entendí si adiviné todas las respuestas. Déjenme en los comentarios si adiviné todo. Obviamente hay muchas otras opciones para decir esas cosas. Ah, me cuentan que no adiviné bien Ulugrun. Es como Alagran. Y yo explicando que ya estoy usando uy en vez de hoy. Ok. Ulugrun. No adiviné. Pero los otros sí, ¿verdad? Por cierto, esas golosinas sí patrocinan este sitio web o este test, pero no me patrocinan a mí. Así que... Sí. Encontré otro test que se llama Ponga a prueba sus conocimientos en esta trivia sobre los apodos de presidentes de Guatemala. Quiero mencionar desde el principio que no sé nada de los presidentes de Guatemala, pero creo que va a ser entretenido. Y también para ustedes, tal vez va a ser una prueba. Y también voy a aprender algunas cosas sobre los presidentes de Guatemala, así que vamos a tomar este test, ¿por qué no? ¿Cómo le decían al presidente Carlos Manuel Arana Osorio? El chacal de Oriente, el loco, el general. No sé, voy a adivinar todas las respuestas porque no sé. Y voy a adivinar el general. No, el chacal de Oriente. No sé por qué. Si ustedes saben por qué, déjenme en los comentarios. Dos. ¿Qué apodo le pusieron al presidente José María Reina Barrios? Mosco de Pina, reinita, excelencia. Ay, no sé, pero creo que reinita. No sé por qué. ¡Ay, sí! Reinita. No sabía, pero adiviné. Tres. ¿A qué presidente le decían el número cinco? Enrique Peralta Azurdía, Jorge Ubico, Vinicio Cerezo Arrevalo. Jorge Ubico. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le decían al presidente Álvaro Colón? El triste, el gavilán, flaco. ¿Flaco? No, el gavilán. Interesante. Sí, ¿saben por qué? Por favor, déjenme en los comentarios. ¿A qué presidente le decían benemérito de la patria, benefactor de la juventud estudiosa? Carlos Herrera Luna, Álvaro Arzú, Manuel Estrada Cabrera. Creo que Álvaro Arzú, no sé por qué. No, Manuel Estrada Cabrera. ¿A qué gobernante le decían el patrón o pantera? Álvaro Colón, Miguel y Dígoras Fuentes, Justo Rufino Barrios. ¿Justo Rufino Barrios? Sí. Estoy adivinando muy bien. ¿A qué presidente le decían cara de hacha? Efraín Ríos Montt, Carlos Castillo Armas, Vinicio Cerezo. ¿Efraín Ríos Montt? No, Carlos Castillo Armas. ¿Cómo le decían al presidente Juan José Arrévalo Bermejo? El gringo, canche, chilacayotón. ¿El gringo? No, chilacayotón. ¿A qué presidente le decían el payaso? Jimmy Morales, Miguel y Dígoras Fuentes, que Eugenio Laugerud García. No quiero ofender a nadie, es solo una pregunta, pero creo que era Jimmy Morales. No, Miguel y Dígoras Fuentes. No sabía, porque en mis comentarios muchos le decían a Jimmy, así. Diez. Ah, y la última pregunta. ¿Cómo le decían al presidente José María Orellana? Rapadura, el suizo, caballero. Quiero que sea caballero. No, rapadura. Ya no me da ningún resultado, no me da ningún veredicto, pero sí, ya sabíamos las respuestas correctas. ¿Y vamos a buscar un otro test? Encontré un juego más con qué personalidad guatemalteca te identificas más. ¿Qué apodo guatemalteco es el más utilizado para describirte? Chino o china, colocho o colocha, chato o chata, canche. ¿Cuál sería tu lugar ideal para vivir? Un lugar pequeño, tranquilo y cerca de la naturaleza. Un apartamento minimalista y cerca de todo lo que necesito. Una casa bien diseñada, iluminada y decorada con el mejor gusto. Una casa grande para poder invitar a muchos de mis amigos y pasarla bien. Entonces, tres opciones tienen como descripción de mi apartamento o casa, pero la primera opción no tiene la descripción del lugar, solo un lugar pequeño. Pero así me gusta, un lugar pequeño, tranquilo y cerca de la naturaleza. Así vivo aquí en Shell. ¿Qué animal te gustaría ser? Un quetzal, un guepardo, un lobo, un cisne. Creo que un lobo, porque leí en un artículo que los lobos son muy leales. Y así soy yo también, así que un lobo. ¿En qué lugar de Guatemala serían tus vacaciones ideales? Todos sabemos que el lago Atitlán me encanta, así que en un buen hotel a las orillas del lago Atitlán. ¿Cuál es el valor que más te gusta de ti? Mi amabilidad con todos. Mi habilidad para hablar con todos. Mi confianza en mí mismo. Mi actitud emprendedora. Tengo confianza en mí misma, pero no mucha todavía. ¿Habilidad para hablar con todos? No creo. ¿Mi amabilidad con todos? Sí. ¿Cuál es tu celebración preferida de Guatemala? Festival Rabin Ajaú en Cobán. Nunca he visitado este festival. Feria de Jocotenango. Tampoco. Semana Santa. Barriletes gigantes de Santiago Zacatepec. Ok, Barriletes gigantes de Santiago Zacatepec sí visité este año. O sea, no, el año pasado, 2019, en noviembre. Pero la verdad no salió tan bueno porque muchos de los bariletes se rompieron. Pero igual me gusta esta celebración porque es algo que te conecta con las personas fallecidas, con los familiares y con los amigos tal vez fallecidos. Así que creo que esta celebración me gusta mucho. Semana Santa también. Y las alfombras me gustan mucho. Solo las vi hace dos años, pero me gusta la Semana Santa también. Barriletes. Barriletes gigantes. ¿Cuál es tu platillo guatemalteco favorito? Pepián, jocón, caquic, plátanos en mole. Un pequeño update. Ya probé caquic. Y no sé cuándo sale este video porque es un poco complicado. Pero ya probé caquic y me gustó y creo que es mi platillo favorito de Guatemala. Entre estos. ¿Qué es lo que no puede hacer falta en tu habitación? Fotos de mi familia, pareja, mascota y a todos los que quiero en mi vida. Un librero con todos mis libros favoritos. Mi escritorio con agenta, calendario y otros artículos de organización. Mi computador y televisor para entretenerme. La verdad, en mi habitación en Ucrania no tengo nada excepto una cama. Pero aquí en Guatemala tengo más cosas en mi habitación. No soy tan organizada, pero me gusta planear. Entonces tengo mi agenda. Pero creo que fotos de mi familia, pareja mascota, todo lo que quiero en mi vida, es más para mí. ¡Ah, ya! El caquero. ¿Qué? No es por ser creído, pero es que simplemente tú tienes los mejores gustos en comida, diseño, películas, entre otros. Te destacas entre los demás porque sabes el valor de las cosas buenas. Ok, entonces, ¿qué? ¿Soy una caquera? ¿No es una palabra mala? No creo que mis gustos son mejores que los de otros. Creo que este test tiene otras intenciones porque también está patrocinado por alguna marca de playeras. Tampoco entendí qué tienen que ver las preguntas que respondí con mi personalidad tan profundamente. Pero bueno, es solo un test. Si alguien de ustedes hace este test también, por favor, déjenme en los comentarios sus resultados. La verdad, creí que este test tenía que ver con alguna personalidad famosa de Guatemala. Que después de este test voy a saber con qué personalidad famosa me identifico. Como Ricardo Arjona, Rigoberta Menchú, Miguel Ángel Asturias, Barrondo, el pescado Ruiz, el pin plata. Pero bueno, aquí estamos. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos así, con los tests, con alguna información sobre Guatemala, con algo divertido, así, por favor, déjenme en los comentarios. Quiero mencionar otra vez que yo no soy de Guatemala. Entonces, algunas respuestas era imposible que supiera. Así que no me juzguen mucho, por favor. Y déjenme en los comentarios si ustedes respondieron a todas las preguntas correctamente. Miren quién les manda saludos. Priviensiem, mi nombre es Eddie Barrera. Soy de Guatemala y me encuentro en la ciudad capital de Guatemala. Un saludo a todos, principalmente a ti, Ana. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior. Y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся. ¡Gracias!